muy buenas familias estamos aquí una semana más en el canal yo soy pedro de van life for life y ojo cuidado que la semana pasada estábamos en imlil pero hoy hoy ahora mismo o sea esta semana vamos a subir a esta gran montaña que hay en imlil en tucal acompañado de un guía llamado mohamed que es un crack así que nada os dejaré por abajo el número de contacto por si queréis venir aquí a contratarlo pues ya sabéis así que nada vamos a ir subiendo este pedazo de montaña que recordar que es la más alta del norte de áfrica y la más alta del aldas marroquí así que nada familia que empiece el vídeo y y y y Lo primero de todo, aclarar que el Tubkal es alta montaña. O sea, ya estamos hablando de sobrepasar los 4.000 metros de altitud. Que para quien no lo sepa, no es para principiantes. O sea, hay que llevar una preparación física que hemos llevado durante varios meses. Y además que nosotros hacemos montañas prácticamente desde hace siempre. El Tubkal, como podéis ver, estamos en uno de los pueblecitos que estaban en el valle. Es el que os estaba comentando antes. En este pueblo es el que pertenece al guía. O sea, el guía es de este pueblo. Y, ojo, cuidado, me ha sorprendido muchísimo porque ha dejado la mochila con total tranquilidad colgando de una puerta. Y realmente yo, por ejemplo, en mi pueblo eso no podría hacerlo ni de leches. O sea, sí o sí volvería y no habría mochila. Además, me ha aclarado un par de cosas que creo que todo el mundo tiene malentendidas. Entonces, ellos hablan la lengua bereber y me ha sorprendido bastante porque yo creía, tenía la creencia de que los bereberes era ese pueblo que rondaba el desierto y que eran un pueblo itinerante. Pues, él me ha explicado que no, que él es bereber y que se quedan siempre asentados en la misma posición. Supongo que será, depende de zonas o lugares, pues serán de una manera o de otra. Lo que sí que me han dicho es que en el desierto predomina otra lengua. No predomina la lengua bereber. No me acuerdo cómo se dice porque son pronunciaciones muy difíciles para mí o para gente europea que no estamos acostumbrados a hablar este tipo de idiomas. Pero me ha parecido bastante interesante porque yo tenía entendido todo lo contrario. Estoy alucinando porque estoy en un pueblo que literalmente pasa el río por el medio del pueblo debido al deshielo del Tupcal porque, pues eso, hace calor y normalmente está nevado. De hecho, la cima no pierde la nieve casi nunca. Pues, debido al deshielo pasa el río por el medio de la calle. Es bastante, bastante guapo. Nuestro guía en esta ascensión Mohamed es de un pueblo llamado Akhzla o algo así. No sé pronunciarlo muy bien porque me cuesta bastante, sinceramente, pero es el pueblo más cercano al puesto de control del Tupcal. En el Tupcal hay un puesto como de control o fronterizo donde hay que enseñar el pasaporte para así demostrar que vas a ascender o vas a acceder al valle por si pasara algo, pues, para que te pudieran extraer o cualquier tipo de cosas. Además, tienen que tener así un control de cuánta gente viene al año y, ojo, cuidado, desde hace un tiempo atrás es obligatorio la ascensión con guía. Por una parte, es bastante positivo porque así nos evitamos perdernos y al final son gente que conocen el lugar muchísimo. Él me ha comentado que desde los ocho años, incluso antes, hay gente que está subiendo aquí al Tupcal. Y son gente abierta a la conversación y si vienes solo, como es mi caso, pues, te hacen bastante compañía y, además, te van a dar tips de cómo subir o, si te falta algún tipo de material, te lo van a dar sin ningún tipo de problema. Es bastante positivo. Por la parte negativa es que no te puedes ir perdiendo por ahí. De momento, no se sabe. No te puedes ir perdiendo por ahí para investigar más sitios. Pero al final estamos haciendo alta montaña y recordad que la montaña no es un juguete. Estamos en primavera, está cayendo este solaco en verano, cae un sol tremendo y en invierno está todo, todo, todo súper nevado. Así que en casi cualquier estación del año pueden ser unas condiciones extremas si no estás bien preparado. Pues ahora sí, acabamos de entrar al Parque Nacional del Tupcal. No sé cómo voy a hacer este vídeo porque realmente ya está apretando la subida. Yo no sé cómo lo está haciendo Mohamed porque encima está en Ramadán, o sea, no bebe ni come. Y, ojito, ojito, que como te duermas, vamos, lo pierdes. No porque te está esperando, pero el cabrito sube en dos horas y a mí me ha dicho que en unas cinco o una cosa así, subiremos. Hemos tenido que ponernos la gorrita y quitarnos el riñón de adelante. Ya apretaba, la verdad, ya apretaba. Y, ojo, cuidado, a medio camino más o menos, cuando quedan de dos y media a tres horitas hasta el refugio, hay un puesto de habituallamiento por si quieres tomarte un zumito, una Coca-Cola, agua, lo que sea, bien fresquita, con vistas a este pedazo de parque natural. Así que nada, vamos siguiendo para arriba. Que creerme que la subida apreta. Se disfruta, pero apreta. Estoy intentando plasmar esta amalgama de lugar que tenemos en una parte el desierto, prácticamente, porque prácticamente al dar tanto el sol, no tiene, está el suelo súper rocoso, no hay, que digamos, muchísima vegetación, o no una vegetación tan verde, y luego, en cambio, alrededor del río es una auténtica locura la cantidad de vegetación que hay, tan verde, parece de película. Os prometo que no estoy editando las imágenes, pero estas imágenes son brutales, en tanto a color, es sacado de película. Ahora que está llaneando un poquito, voy a intentar comunicaros. Veo a lo largo de toda la ruta, cuervos, ¿vale? Hay bastantes cuervos. Yo me imaginaba que iba a haber algún tipo de rapaz así grande, pero realmente lo que predominan son los cuervos. De hecho, no he visto todavía ninguna rapaz, y tampoco ningún animal, salvo los burros y las ovejas que están por aquí, o los corderos, el resto no hay, no he visto, no hay o no he visto. Supongo que sí que habrá, por supuesto que habrá. Al final estamos en un parque natural. Por cierto, los cuervos se acercan bastante. Supongo que huelen el olor a muerto, que desprendo. ¡Dios mío! Acabamos de llegar a una cascada que se llama... ¿Cómo era la cascada? La cascada de Saint-Farros. Vale. Vale. Vale, acabamos de llegar a la cascada de Saint-Farros, o algo así. Sé que mi pronunciación no es la leche, pero lo estoy intentando, ¿vale? Lo estoy intentando. No hablo francés y tampoco árabe o brever, que no sé lo que se estará hablando. O sea, no sé el nombre, en qué idioma estará, pero es bastante difícil de pronunciar. De hecho, llevamos un rato Mohamed y yo bromeando, porque la verdad que él me dice una cosa, yo intento reproducirla, pero ni de coña se parece. Así que nada, vamos a ver un poquito la cascada. Pero por lo que me ha estado comentando, la gente cuando sube aquí, desde Inblil, al refugio, que es de donde venimos, suele parar a comer. Yo la verdad que lo agradecería bastante. No tengo hambre, porque no tengo hambre, sinceramente, pero la subida sí que es bastante intensa y se hará bastante más tranquilo y además poder sacar alguna tomita que otra. Estoy viendo que hay muchísimo público francés que viene aquí a posta. Bueno, muchísimo. Nos hemos cruzado con tres personas en el camino, pero me ha dicho que normalmente el mayor público es español y francés, así que nada, vamos a ver si paramos en Samharrus. No sé si se dice así, pero lo he intentado. Pues nada, calentada máxima. Hemos llegado a Samharrus. He visto que la gente se estaba yendo ya y he dicho, ¿qué, qué? Vámonos. Así que no hemos parado. Igual luego lo pago, pero nada, ya estamos en camino para arriba. Hay como unos puestecitos a la subida al Tupcal y una vez arriba te venden camisetas, gorros y demás, que de hecho nos llevaremos la camiseta, pero siempre y cuando acabaremos haciendo cima. Si no, no nos vamos a llevar camiseta. Así que nada, y otra cosita más. Entonces, abajo he sacado una toma donde aparecían dos de los dueños de un local y estaban bastante lejos, pero no les ha hecho demasiada gracia que grabemos. Intento preguntar siempre, pero sinceramente aquí en Marruecos no estoy preguntando porque no nos entendemos muy bien con el idioma. De todas maneras, me han dicho que no hay problema, que no la aborre, que no hacía falta, pero pues nada, que lo tengáis en cuenta, que si algún día estáis grabando algo o algo por el estilo y la gente se ofende al salir y os lo dice, no para nada. O sea, le decís de borrar el vídeo y se acabó. Quiero que seáis conscientes de la barbaridad que estáis viendo en pantalla. No sé si se apreciará, porque esto hay que vivirlo, aunque sea una vez en la vida. Es una sensación impresionante, pero impresionante. No os voy a engañar, es jodida la subida. Es una subida muy fácil de hacer, pero lo que le da esa tecnicidad, al menos la ruta de los dos días, que es la que estamos haciendo nosotros, es la altitud en sí y que sube muy rápido, no es tan progresivo. De todas maneras, es una ruta que es impresionante. O sea, veis un contraste de paisajes que es una barbaridad. Es una barbaridad, de verdad. Sé que no estoy expresándome de la mejor manera posible, pero es que me estoy ahogando si hablo a la vez. Por lo demás, se puede llegar bastante bien. A medida que vamos ascendiendo, viene con ello el frío de la nieve de la montaña y la verdad que se agradece bastante. Y nada, no me quedará una hora o una cosa así hasta el refugio. La verdad que estoy deseando llegar al refugio, la verdad. Mirad qué lengua de nieve tengo a mi espalda. La verdad que es bastante impresionante. Te sientes pequeñito aquí, la verdad. Y en teoría quedan 45 minutos y os prometo que necesito parar a comer y beber algo. Lo que sea. No sé cómo lo están haciendo ellos con el ramadán. No sé si es que son Superman o no lo sé, pero... Joder. También es cierto que ellos lo suben todos los días. Pero aún así, tiene muchísimo mérito. Hemos llegado a una de las tiendas que están de camino al refugio, pero ya quedarán sobre unos 40 minutos o 45. Aquí normalmente la gente acostumbra a pegar un bocado, pero nosotros al haber contratado la expedición, tenemos ya lo que es el picnic ya montado. Es bastante completito, lleva un huevo hervido, obviamente no lo vamos a llevar crudo. Llevamos también una torta de estas, que la verdad que están bastante buenas. Es como una masa de maíz o de trigo. Es como una torta de pan, más o menos. Y nos han preparado también un tomate, un plátano y, muy importante, una naranja. Es importante, aquí podemos, si necesitamos comprar algo, se puede comprar sin ningún problema. Tenemos jugos de naranja o, por ejemplo, Coca-Cola, cerveza, creo que es eso. No, Schweppes, Sprite, Sprite, que se supone que no debería de haber cerveza, por eso me ha extrañado. Agua y luego hay agua para lavarse, obviamente, que no es potable porque pensar que mañana es el día duro de expedición y si nos entrara la diarrea, pues sería bastante complicada. Así que, nada, os voy a sacar un par de tomitas del lugar y, obviamente, voy a comer un poquito, que tengo un hambre que flipas. Pues ya he llegado al refugio. La verdad que estoy hecho una mierda, literalmente. O sea, voy a dormir un par de horitas mínimo y me levantaré a comer algo. Me he bajado todo el almuerzo, obviamente. De hecho, se me había olvidado, también tenía una lata de sardinas, pero es que en este momento estoy hecho una mierda. Voy a ver si consigo wifi para poder mandar un mensaje a la familia y eso de que estoy bien y poquito más. No sé si se podrá apreciar en cámara este pedazo de lugar. Es espectacular. O sea, realmente, las nubes las tenemos un poquito más bajas que el refugio y creerme que es una auténtica maravilla. Acabo de cenar, ¿vale? Porque realmente cuando hemos llegado aquí no he hecho muchísimas cosas. He comido un poquito, he dormido mucho, he dormido casi tres horas. Me he despertado y aquí cenan súper pronto. Y es que mañana a las cuatro y media tengo el desayuno. Para las cinco marchar y hacer cumbre a las siete y media. En teoría, yo que estoy hecho una mierda, igual tardamos un poquito más. Pero que lo sepáis. Así que nada, familia, espero que os haya gustado este vlog y por lo demás, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis like, os suscribáis y compartáis este vídeo para así poder seguir motivados y seguir llevándoos a lugares increíbles o mágicos o como lo queráis llamar. Porque para mí esto está siendo una auténtica locura. Así que nada, familia, nos vemos la próxima semana. Y por cierto, para quien que se lo pregunte, el refugio del Tupcal está a 3.207 metros de altitud y la cima del Tupcal, que es donde queremos llegar, a 4.167 metros. Es menos de 1.000 metros de diferencia, pero es muy intensa porque, por lo que me han comentado, es completamente hacia arriba todo el camino. No es nada progresivo. Además, hay una ruta que es bastante más intensa, que dura de 4 a 10 días, puedes estar por aquí, que es desde el refugio del Tupcal. Vas haciendo todos los picos e incluso haces alguna zona que es más complicada, como la extensión al Tupcal. ¡Suscríbete al Tupcal!